Le doy gracias a Dios que me la dejó por muchos años. Fueron algunas de las palabras que alentaban a Doña Cande por el fallecimiento de su señora madre, Doña Socorro Guevara Medrano, quien falleció el pasado miércoles a los 124 años de edad en la ciudad de Nuevo Laredo. Aunque no podía valerse por sí sola, pues no escuchaba bien, no hablaba y no veía, Doña Cande recuerda a su madre como una mujer fuerte y de buena madera, pues logró sobrevivir 124 años desde su nacimiento en 1894 en Sacramento, San Luis Potosí. Doña Socorro tuvo 20 hijos en su larga vida, de los cuales aún le sobreviven cuatro, María Candelaria, Eulogia, Cleófas y Tiburcio, quienes con todo el dolor del mundo la despidieron este viernes a las 14 horas en el nuevo panteón municipal al sur de Nuevo Laredo, donde fueron sepultados sus restos. Amigos vecinos, además de familiares, hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, velaron el cuerpo de Doña Socorrito en la funeraria Hernández desde la noche del pasado miércoles, luego pasaron a una misa en la iglesia San Isidro Labrador, en la colonia Concordia, para posteriormente darle cristiana sepultura. Descanse en paz, Doña Socorro, Guevara Medrano.